¡Oh, no puede ser este sonido de nuevo! ¡Se está tomando la radio! ¡Suelta, micrófono! A esta hora, la selva se apoderó de .fm.cl Y los simios toman todo el control. El Profe y Station, junto a todos los simios, vuelven con la tercera temporada. Con más energía, más recargada con noticias, con más humor negro, sarcasmos, más mordaces frente a la política que se nos viene. De la contingencia nacional, de la farandulilla, al estilo... CAPITAL DE LOS SIMIOS ¿Qué estamos? ¡Oh, bienvenido, bienvenido, bienvenido! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a la capital de los simios especial plebiscito. ¡Prime! ¡Capital de los simios prime! ¡Bienvenido, bienvenido a la bandera chilena de nuevo! ¡Muchacho! ¡Impecable! Oye, yo estoy más feliz que perro con pulga. Bueno, primero, por estar nuevamente agradecido, estar en este programa que me fascina, que yo lo escucho todos los martes, con estos dos próceres de la radiotelefonía y del podcast nacional. Don Station y el Profe. Perdón que me haga partícipe y los presente, pero bueno. ¡Excelente, don Paco! ¡No, maravilloso, maravilloso! Bueno, de hecho, aunque a alguno no le guste... Le mandamos saludos igual, ¿eh? Le mandamos saludos, sí, porque estamos al aire nuevamente y con la felicidad... ¡No, no, no! Vamos a tener que hacerlo nuevo, vamos a tener que hacerlo nuevo, todo nuevo. ¿Qué pasó? Todo nuevo, porque nos estamos saliendo al aire, ya. ¡Ah, sí, sí, bueno, ahí! ¿Estamos saliendo al aire en vivo? De Facebook estamos saliendo, ya, no importa, ya. Ah, pero la radio estamos saliendo. Dejé la viscola al lado, por favor, don Paco. Estamos grabados igual aquí en Facebook, démosle, démosle nomás. Ya, vamos, vamos. Oye, bueno, a estos próceres los tengo acá. A Don Station acá, a mi derecha. Como siempre. Y al Profe. A la no derecha. A ver, quiero hacer una corrección, don Paco. El Profe está a la derecha, yo estoy a la ultra derecha. Ah, ahí sí. Porque acá a la izquierda no existe. Eso. Sí. ¿Ah? Sí. Por favor. Bueno, está bien. Oiga, muchachos, ¿cómo está el anime? ¿Cómo vieron este plebiscito 2022? ¿Cómo sintieron todo este triunfo del rechazo? Oh, qué cosa más maravillosa. Mira, Chile, Chile, chilito lindo, Chile amado y querido. Es el único país en derrotar dos veces al comunismo. En el 73 lo hicimos por la fuerza. Y ahora en el 2022 lo hicimos por la razón, compadre. Oiga, ¿esto acaso, Profe? Yo lo dije, yo lo dije, muchachos, una cosa espectacular es ver de nuevo a las banderas chilenas de vuelta en las calles. Es como si hubiéramos ganado, les soy sincero, un mundial de fútbol. Así se veía. Qué raro que, muchachos, y aquí me voy a cambiar hasta de ropa, mira, mira, a los que nos están viendo y mirando en este momento. No empieza a mostrar degrado. No, no, que nos vean, que nos vean. Oye, que nos vean, que nos vean, mira. Va a empezar a abrir por patio. Mira, volvió a las calles esto. Esto, no la bandera negra, esa dada vuelta, o no la bandera... Mapuche, esa marea rara, volvió a la bandera chilena, nosotros. Era la del consejo de todas las tierras, no era la bandera Mapuche. No, perdóneme, perdón, profe, era el paño de la vergüenza. Ah, verdad. Oiga, don Paco, ¿usted de dónde sacó esa polera? Yo, de Chile. ¿Ah? Esta la tengo hace mucho tiempo, yo, yo, porque yo, yo quiero mi pacha, yo quiero mi Chile. Me gusta celebrar como hemos celebrado hoy día con cierto orgullo y a su vez con humildad de que hemos vuelto a querer a Chile, porque lo que habíamos pasado desde el octubrismo, yo no sé si esto, y aquí quiero preguntarle a usted, y perdón, no estoy en mi programa, estoy en el de usted, si se acabó el octubrismo, se acabó la división, amigos míos. ¡Oh, don Paco, qué iluso es usted! Esto está recién empezando. ¡Sí, don Paco! Esto es como un reality show, don Paco. Estamos en la segunda temporada, ahora recién. ¡Claro! Esto fue como la prueba de eliminación, güey. Exactamente, la prueba de eliminación. Por convivencia se va la constitución merluza. Yo tenía la esperanza de que esta cosa, nuevamente volvemos a dialogar, volvemos, mira, yo ahí voy a compartir las imágenes que se están viendo en la televisión. Volvieron las banderas chilenas a la calle, ¡qué felicidad! Y ganar con casi un 70%, que no queremos el mamarracho y al merluzo, que no sé si implica, pero yo creo que sí, espectacular, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo creo que... Es una paliza de proporciones. Yo creo que ninguno de los tres que estamos acá pensó en la proporción de la paliza que el rechazo le iba a dar a la prueba. Yo en lo personal, cuando el don profe siempre conversaba en el podcast y le decía que en lo personal creía que podía haber fraude por algunos indicios que daba el mismo Guillermo Tellier, el Partido Comunista, Jado y todos los del gobierno, en cuanto a que el apruebo podía remontar. También se pasó mucho susto en que en el cierre de campaña del apruebo se juntó mucha gente y en redes sociales eso fue muy fuerte. Fue muy fuerte en el sentido de decir que en la prueba estaba todo coordinado, que estaba todo, digamos, unido en comparación al rechazo. Sin embargo, esto nos viene a dar una sorpresa y un golpe en la cara tremendo. Primero para la prueba. Segundo, para la convención constitucional. Un castigo para Loncón, un castigo para el pelado Bade, un castigo para Stingo, un castigo para todos esos juegones que se pasaron de la raya y un castigo también para el gobierno, porque el gobierno va a tener que pagar mucho rédito político en este caso. ¿En qué sentido? Yo creo que muchas personalidades del mismo gabinete van a tener que salir, en este caso, porque el acuerdo ahora lo tiene el otro lado, el otro bando. Es como dijo Stingo cuando ganó la convención. Los acuerdos los ponemos nosotros, dijo. Con mucha, digamos, seguridad en ese momento. Ahora, exactamente, con mucha soberbia. Ahora los acuerdos los va a poner el otro lado. Ahora, espérame, a ver, yo esa pregunta les quisiera hacer a los dos. Los dejo arriba, porque ustedes son los importantes esta noche en la capital de los Simios Prime, como dice aquí el generador de caracteres. Y lo están viendo, lo están viendo todos sus auditores y toda la gente que... Sobre todo, uno en especial. Rechazo, rechazo. Oye, ¿se acaba el gobierno de Gabriel Boric? ¿O también una ilusión mía? Pero igual va a tener que hacer cambios, va a tener que hacer para empezar a dialogar, porque como bien decía Station, el gobierno se creía omnipotente y ahora con este resultado que es apoteósico, va a tener que empezar a dialogar. Y estos cabros, millennials, que están en este gobierno de... ¿Cómo se llama? Se me olvida, de rookie, o sea, de novato, van a tener que aprender lo que a ellos no les gusta, lo que se hizo en 30 años, que es negociar, que es conversar, que es la cocina. A ver, usted partió de un supuesto erróneo, don Paco. Usted dice si se va a acabar este gobierno. Este gobierno no ha empezado. Nunca empezó. Nunca he hecho nada. ¿Cómo se va a acabar, cómo se va a acabar este cuestión si nunca empezó el gobierno? Exacto. La justo me pusieron ahí tomando chela. Bueno. Entonces, mira, ¿qué es lo que le va a quedar ahora? Volver como el perro arrepentido, con su mirada tan triste, con el hocico partido. Y con el rabo entre las piernas. Y con el rabo entre las piernas. Exactamente. Ay, que lo estoy disfrutando. Ahora nos toca a nosotros, profe, hay que disfrutarlo nomás. Sí, sí, sí. No solamente a nosotros, a más de 7.8 millones de chilenos para hacer eso. Y ojo, ojo, hay que hacer una diferencia. Esta votación fue obligatoria. Esta votación fue masiva. No como las votaciones anteriores, ya sea de elección de presidente, así también como el aprobado y el rechazo a la convención constitucional, que fue, digamos, voluntaria y que no votó más del 55% de las personas. Oye, y... Eso es verdad, el padrón. Eso es súper cierto. No sé si un recurso en la votación. Tú, profe, el gallo de los... Votación histórica. Antes de continuar con la pregunta, quiero recordarle a los auditores que estamos en vivo y en directo con la capital de los simios prime, por .fm.cl, y por todas las redes sociales de .fm.cl, y pueden contactarnos a través también del WhatsApp de la radio y al correo que más de algún auditor, yo sé que les gusta el correo sobre todo. Por supuesto. Para que comenten y... Y los gallos que no están aquí a mi derecha, estos dos que están aquí, yo creo que muy pocas veces los ven, lo escuchan todos los martes y todos los domingos en la noche, pero no los ven. Ahí están, ahí, al primer plano para Don Station. Y al profe, ahí están. Para que ya... Definitivamente el admirador número uno de los jarabatés y todo lo... Le haga todo... Sí, como corresponde, como corresponde. Bueno, ahora que nos ven van a entender por qué nosotros no hacemos videos con nuestras caras en YouTube. Es para no espantar a la gente, para que no escuche más gente. En todo caso. Oye, pero coloca el WhatsApp de la radio, para que la gente ahí también pueda... Ah, vamos a colocarlo, ya, vamos a colocarlo. Vamos a colocarlo. Ahí está el WhatsApp de la radio. Ahí está, para que nos escriban. Ahí, 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 ahí está. Mira, para toda la gente que nos esté viendo y o escuchando, atrévase a enviar un WhatsApp al más 569-4931-4059. Repito, más 569-4931-4059. Agárrenos a putear, celebre, haga lo que quiera. Aquí estamos en libertad, no caímos bajo la garra del comunismo. Exacto. Estamos abiertos ahí, estamos a todas las redes sociales, las mismas que hay con el programa el jueves, ¿ah? Ahí están. Claro. Porque ahí estamos. Ahí estamos. Ah, no he hecho Instagram, vamos a hacer Instagram más ratito. Vamos a hacer Instagram. Oye, como pueden ver en mi entorno no me dicen dónde está Hichon por nada. Claro. Oye, ¿pero qué sigue para adelante? ¿Qué va a pasar mañana, le pregunto a los dos, con el gobierno? ¿Qué, qué, después de esta, no sé si derrota del gobierno, yo creo que sí. Por supuesto. ¿Pero qué sigue para adelante, muchachos? A ver, de partida, le doy la palabra a un profe, dele. Ya, primero, yo creo que Don Boric va a llegar a la moneda y no se va a poder sentar. Creo que vino un cargamento de hipogloss. Sí. Ya se acabó toda la farmacia. Así. Creo que están diciendo, Soa Bachelet, haga algo. Sí, Soa Bachelet, haga algo. Por eso, bueno, primero la intervención del fue tarde, me llamó la atención, después de las nueve de la noche, y fue parada, quizás, por lo mismo, ¿eh? Claro, ya no se podía sentar, pues. No, ¿cómo tiene que haber estado la Silvia, ¿cómo se llama esta loca, la de la ONU en Chile? Silvia Riggs, algo así. Ya, no, no sé quién es, ya, ya. Sí, pero es que es como la banda más de la ONU, porque tenían lista la nueva constitución, tenían todo armado, tan ononistas, y se les cayó, ¿cómo se les cayó mal? Entonces, yo creo que tienen que haber estado retando a Boris, y yo creo que Tellier, el presidente, tiene que haber estado retando a Boris. Mi pregunta, ¿y qué va a pasar con los Jackson, con las Isquiasiches, con las Carleurinas, todas que parece que va a integrar el nuevo gobierno? ¿Va a cambio? Sí, por supuesto. Yo creo que Isquia se va, definitivamente. De la carrera tenía razón en despedirla. Sí, sí, yo creo que se va. A ver, yo escuché la columna de Mochatti, yo creo que tiene mucha razón en decir que ahora va a tener que negociar con el otro lado, con el lado que no le gusta, con el lado en que él tanto denostó, sobre todo con la centroizquierda, con un PPD, con un Partido Socialista, que parte del Partido Socialista estuvo por el rechazo, y que él tanto denostó. Entonces, ahora ellos tienen la santidad por el mango, y si quiere invitar o quiere convocar a una nueva convención, o quiere invitar a hacer una nueva constitución, va a tener que ser con las condiciones de la centro-derecha o la derecha licitadamente. Ya no puede excluirlos, ya no puede hacer lo que hizo la convención completamente, en el sentido de que excluyeron hasta la más mínima idea, y hasta el más mínimo punto de la centro-derecha o de la derecha para hacer la nueva constitución. Sí, sí, con cuanto a toda la razón, y lamentablemente para el gobierno va a tener que negociar con gente que no quiere, como la democracia cristiana. ¿Cómo lo hace con la democracia cristiana? Oye, hablando de la democracia cristiana, ahí en las imágenes tenemos a una gran protagonista del rechazo, ¿no? Sí, sí. ¿Quién era Rincón, me refiero? Aunque llegó al final así como a colgarse al último, se transformó en figura. Exactamente. Yo creo que ella va a sacar mucho revito político de esta victoria, y bueno, yo creo que la centro-izquierda en esta victoria se tiene que armar inteligentemente para volver a ser lo que fue. Ya no tiene que ser una mera anécdota en el sentido de ser un partido político del montón y que lo hayan superado el Frente Amplio, ampliamente el Partido Comunista en ese sentido, que son de extrema. Yo creo que ellos deben rearmarse para poder empezar a hacer nuevos acuerdos y empezar a buscar nuevas políticas para hacer ya en el país. Y si no lo hacen, se pasarían de bueno, ¿para qué andamos con cosas? Ahora, comentábamos el jueves pasado, profe, no sé si te acordás, hablábamos justamente del tema de la democracia cristiana. Tú hablas que existe una posibilidad que se reinvente o no desaparecerá, como hablábamos el jueves, muchachos. Mira, yo creo que acá pasó algo súper extraño. Si se mantiene el voto obligatorio, va a seguir el centro. Y si el centro sigue, la democracia cristiana, el PDG y otros partidos que ocupan el centro, van a tener un revival. La gente va a empezar a votar más por ello. Porque con el voto obligatorio, la gente es más de centro. No está en el trimista. Cuando el voto es voluntario, van a votar la gente que es más de los extremos. Y si te has dado cuenta, desde el voto voluntario en adelante, ha subido mucho la izquierda, pero la izquierda extremista, como también la derecha extraparlamentaria, por así decirlo. Los outsiders de derecha. Que el fenómeno de republicano es netamente un fenómeno del voto voluntario. Porque vota mucho menos gente. Se permite el acarreo, como lo hicieron los comunistas en Recoleta o en Valparaíso. Con el voto obligatorio, el acarreo no sirve. Porque necesitáis demasiada gente. Entonces, eso... Uy, que se viene duro para la izquierda, sobre todo. Yo creo que se debería implementar nuevamente el voto obligatorio, porque ya tenemos el ejemplo de que hay gran participación cuando hay voto obligatorio. Y yo creo que es un deber de cada ciudadano ir a votar. Da lo mismo que tú pienses de derecha, de izquierda, vaya a votar nulo, pero deberían levantar el toto y ir a tu local de votación por último a doblar el voto. Esas son las preguntas que les iba a hacer. Con esto, ¿reindica el voto obligatorio y de aquí para adelante viene el voto? ¿Vendría el voto obligatorio, muchachos? Yo creo que sí. Mira, te voy a dar cifras de la elección del día de hoy. El día de hoy votaron 13.017.167 personas. El récord más grande en elecciones que hemos tenido en la historia del país. La elección récord anterior fue la segunda vuelta de Boris Conkaz, donde votaron 8 millones. Pero ahora votaron 13 millones. O sea, es una cantidad increíble de gente. Y votó el 88% del padrón. Por lo tanto, es mucha la votación que se hizo. Qué lindo. Estoy llorando en esta tribuna. Bueno, es que de verdad, o sea, es espectacular. Es que de verdad. Pero con esto, a ver, un poco el efecto que le pasó el astrello social con Piñera le va a pasar lo mismo. Insurrección y la boca le cae mismo. ¿Ah? Insurrección. Octubrimo, insurrección. Insurrección y la boca le cae mismo. Mirante. Bueno, ya, me voy a poner estilo... Es que acuérdense que tengo que... La capa de director de la radio me cuesta sacármela. Ya, me pongo más capital de los simios entonces que estamos esta noche en vivo y en directo. Claro, mira, el profe ahí tomando chel y todo. Sí, pues falta meter un chancho nomás. Exactamente. Puedes bajar los pantalones y hacer la pelea. Claro. ¿Qué pasa con esa aquí cosa de cómo se sacaba la antena el otro día, weón? En todo caso. Por eso, don Paco yo le preguntaba de dónde sacó la polera. Sí, vos. Siempre la ha tenido, siempre la ha tenido porque esta viene de creo que de Sudáfrica 2010 que la vendí y de ahí la tengo. O sea, tiene 12 años de triunfo porque yo creo que... A ver, ¿sabes qué? Haciendo un análisis. Hace mucho tiempo que no teníamos triunfos deportivos, ¿no es cierto, muchachos? Se acabó el fútbol, se acabó el terreno. Algo del golf hoy día le está yendo muy bien a Niemann en el Leaf Sport. Pero en realidad el golf no es un deporte muy, digamos, popular. Pero nadie va a salir a... Sí, no, claro. Pero no hemos tenido muchos triunfos hace mucho tiempo. Entonces, el lado oscuro se estaba apoderando del país y esto ha sido como un triunfo nacional, como esos triunfos cuando uno iba a la Plaza Italia a festejar los triunfos de Chile cuando le ganamos a Argentina, cuando clasificamos dos veces al Mundial, ese que decía Sudáfrica 2010. nos faltaba esa unión de los chilenos. De hecho, estábamos desunidos hace rato. Sí, pero mira, lo más importante es que ganamos y fue hermoso. Exactamente. Así mismo lo decía el último. Absolutamente. Oye, lo que nos están escuchando, escríbanos al WhatsApp, ya saben, ¿ah? Repítalo, 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 profe, ¿cuál es nuestro WhatsApp? No tengo idea si no lo colocáis en la pantalla. Ahí sí. Más 56949314059. Ahí estamos, ahí estamos, para que nos puedan describir a esta capital de los cines prime. ¿Dónde? Hasta los perdedores están contentos. Es que en la política siempre pasa eso, compadre, que cuando hay una elección todos ganan, todos ganan. Sí, claro, te pueden haber dado una paliza de proporciones como la que se dio ahora, donde sacaron un 38 miserable por ciento, pero ganan igual. Ahí les voy a hacer dos preguntas, muchachos. Uno, a ver, ese porcentaje se correlaciona al gobierno de Boric, a la aceptación que tiene, y por otro lado, quiere decir que Chile en un gran porcentaje es un país demócrata, es un país que quiere la libertad, es un país que no quiere la radicalización, no quiere la izquierda radical, no quiere el comunismo. Pero es que Chile nunca ha querido el comunismo. Los comunistas nunca han sacado una gran votación. Sí, pero están en el gobierno ahora, o estaban, no sé. O sea, don Paco, todo el rato, lo que dice es cierto, esto se condice con la misma aceptación que tiene, el porcentaje de aceptación que tiene el Merluso. Y también en ese sentido yo creo que Chile no es un país que sea tan radical y ahora quedó demostrado en tomar políticas tan, digamos, de extrema izquierda, porque para qué andamos con cosas. La propuesta de constitución que se estaba planteando era de extrema izquierda. Sí, radical absoluta. Radical absoluta. Y nos dejaba sin poder ni siquiera poder hacerle un mínimo cambio porque todas las cosas políticas y de leyes y cuestiones así dejaban amarrados el tema de poder hacerle alguna modificación. Yo creo que en el porcentaje de cuando ganó la prueba en primera vez la gente obviamente sí quería un cambio. Bori ganó porque no quiso irse al lado tan radical que ellos pensaban que era el tema de caste. Y más que eso, más que nada por eso ganó Bori. No creo que haya ganado por un apoyo transversal en ese sentido. Y ustedes mismos lo ven ahora en el apoyo que tiene a seis meses de estar en el gobierno. Y más lo ratificamos con esta votación que la gente no quiere una constitución que sea chavista. ¿Para qué amandar con cosas? La hueá era chavista. La hueá era chavista, tenía muchas cosas de la constitución de Bolivia también y era muy radical. No quería justicias diferentes para mapuches, para pueblos indígenas, justicias para chilenos. No quería dividir el país en un estado plurinacional. Si bien acá en el país existen etnias, no existen naciones diferentes. Todos somos chilenos. Entonces yo creo que mucha gente se dio cuenta de todas las falencias y todo eso y también yo creo que primó el sentido común. ¿Cómo poder aprobar una constitución que la hace una vestida de Pikachu y un hueón vestido de dinosaurio? ¿Cómo poder aprobar esa hueá? Es que estaba mala. ¿Para qué estamos con una cuestión? Aparte quedó mal hecha. O sea, quedó más que intentaron disfrazarla como que la gente ganaba en derechos sociales y que por fin íbamos a tener el país de todo un país libre y bonito era netamente una cuestión soberana. Era una cuestión soberana para ellos. Entonces lamentablemente no podían hacerse. Están saliendo los memes ya. Exactamente. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Mira, yo sinceramente sinceramente desde lo más profundo de mi corazón de verdad quiero agradecer quiero agradecerle a Varadir quiero agradecerle profundamente a Stingo Daniel Stingo a la Ale Valle a la Natalia Valdebenito de verdad yo creo que ellos fueron los mejores exponentes y los que hicieron las mejores campañas para el rechazo. Exactamente. La misma Elisa Loncón también y muchos otros que a lo mejor se me olvidan ya los nombres pero que de verdad hicieron una gran pero gran labor a favor del rechazo. Sin ellos no hubiese sido posible. Claro, yo creo que de verdad sin ellos no hubiese sido posible. Ya salen de la palestra una Ale Valle por ejemplo estas humoristas que tú la nombraste se me fue ¿cómo se llama? La Valdebenito sí, sí. La Elisa Loncón en cinco años más nadie se acorda de la Elisa Loncón. Yo creo que ya mañana un profeo. Qué bueno. Ya mañana yo creo que empieza a cambiar la mentalidad empiezan a cambiar las cosas y yo sé que la gente a lo mejor va a querer una nueva convención o constitución pero bueno vamos paso a paso vamos a ver qué se teje mañana cinco vamos a ver qué acuerdos llegan pero yo creo que van a haber muchos costos políticos para este gobierno que ni siquiera ha empezado y que el guadón merluso fue el principal motivador o promotor del rechazo el guadón nunca estuvo asumiendo la presidencia en estos dos meses el guadón estuvo en campaña todo el tiempo todo el tiempo dejando atrás sus labores por las cuales el país lo eligió el guadón y aún así con ese costo o a ese costo el guadón eligió hacer campaña y yo creo que eso le va a pasar la cuenta la cuenta políticamente y la cuenta popularmente también ahora por otro lado pero quizás por otro lado no le servirá para deshacerse de los comunistas digo yo o sea yo creo que los comunistas en este caso cuando ya se reúnan con Boric van a tener un enfrentamiento súper grande porque para qué andamos con Boric al final el gobierno de Boric está manejado por los comunistas y esto es un un masazo esto es una derrota tremendamente para ellos también ahí teníamos a Telier que salía a dar declaraciones dos o un día antes o el mismo día ahora cuando fue a votar de que la gente tenía que defender el apruebo por el más mínimo porcentaje que podría ganar según él por eso yo en cierto modo sentía que podía haber fraude porque pensaba que podía estar un poco más cocinado esta cosa pero sí rayitos políticos sobre todo en el partido comunista van a tener pero de todas maneras más ruso mira yo tengo hasta miedo de que el cambio de gabinete de Telier aparezca en algún gabinete importante como interior o defensa o algo así porque capaz que dentro de las negociaciones internas que tengan también esté involucrado que Telier aparezca en la primera línea del gobierno ahora pero eso para la negociación de lo que se viene no sería muy bueno porque la gente de hecho lo que votó es que no quiere cosas radicales no quiere el comunismo pero si estos locos no entienden estos locos van a seguir mira Boric va a seguir intentando en que se haga una nueva convención y va a instaurar el tema en todas partes y lo van a instaurar en los grupos de poder que tienen en la calle mañana te apuesto que van a salir las capuchas blancas o sea los overoles blancos del instituto nacional van a dejar la caga en la aplicación van a dejar la caga van a haber cortes de tránsito se van a tratar de tomar plaza Italia nuevamente pero ahora ya no van a tener el apoyo de la gente pero estos locos como te digo no entienden o sea no me ponen un escenario bastante más negro yo pensé que con esto Boric iba a entender que tiene que hacer cambios radicales en su gobierno o sea una oposición yo creo que lo va a pedir o sea lo va a tener que hacer forzosamente va a tener que sacar gente del gabinete va a tener que hacer cambios radicales no creo que llegue a algún puesto en el gobierno no creo que el merluso se atreva tanto pero no se vendría más bien la izquierda más democrática las carolinas Toad te invento los Claudio Orrego por decir cualquier cosa no creo la verdad no creo los Orrego todos esos personajes más de la democracia cristiana no, no centro izquierda me refiero centro izquierda quizás Orrego no es el mejor ejemplo pero las carolinas más digamos más partamos de la base pero partamos de la base que todos los que estuvieron por el rechazo la centro izquierda por el rechazo los amarillos los de sedes colgados no van a participar en ningún tipo de gobierno ni siquiera cerca no, pero esa no se la van a perdonar esa no se la van a perdonar ¿que de los PS? algunos sí yo creo que van a entrar y tienen que entrar en el gobierno gente con mucha más experiencia pero por eso digo que estos locos son tan porfiados que no lo veo como algo que a lo mejor pueden hacer a lo mejor van a ser algunos en roque por ejemplo yo creo que la isquia no la van a patear la van a mandar a salud donde va a tener un perfil más bajo y van a tener que tener a alguien más político en el interior ¿cachai? entonces yo creo que por ahí más que nada van a ir los cambios van a ser más cambios de maquillaje que algo más más concreto o sea no de fondo no hay cambios de fondo por ejemplo el pololo perdón jackson el pelado va de chico me estoy poniendo capital de los signos pelado va de chico claro no saldría que lo van a poner en deporte lo van a poner en bienes nacionales no sé no el loco no sale no yo creo que sí lo van a sacar creo que sí yo creo que esa fue una de las experiencias pero yo creo que van a hacer en roque lo van a mover para otro lado capaz oye pero un ministerio más pequeño lo van a mandar a agricultura por otro lado tenemos que pensar también que nunca el partido comunista y nunca la izquierda radical había estado tan cerca de conseguir el poder total en la vea esto fue como perder un penal en el último minuto para ganar el partido ya entonces ellos van a seguir intentando alargar el partido a toda costa ya y en eso el menruso se va a encargar día a día y no va a gobernar y tenemos que asumir que al menruso le quedan tres años y medio aproximadamente porque ya no se dio esta nueva constitución ya algo no lo van a reelegir y no creo que vuelvan a poner un artículo similar si es que se hace una nueva convención o se hace una nueva constitución que vuelta a tengamos que ir a votar para ver si la aprobamos o la rechazamos pero yo creo que esa ya va a ser más pega al congreso claro va a ser pega al congreso pero a lo que me refiero es que el menruso no va a escatimar en esfuerzos para poder llevar a cabo la revolución que tenían porque imagínate se les escapa de entre las manos llegaron tan lejos desde el octubrismo hasta acá llegaron tan cerca a conseguir el poder total llegaron tan cerca a cambiar el régimen como tal y se les escapa de las manos con un porcentaje de votación enorme e histórico para ellos en que les pega esto en un portazo en la cara pero yo creo que son tan radicales en su pensamiento y en su actuar en que no van a dejar que esto se quede así sobre todo el partido comunista que maneja los islos un poco de bueno no un poco sino que bastante del gobierno y sobre todo el merluso el merluso tampoco se va a quedar tan tranquilo en decir que ah ya la gente rechazó y de aquí vemos lo que hacemos no va a tratar de imponer las ideas van a tratar de imponer las cosas que se vienen a hacer ahora van a tratar de imponer la pauta y se va a encontrar con muchas piedras de tope porque lamentablemente para él el congreso se salvó y eso es súper bueno para la democracia súper bueno para la democracia el congreso se salvó si si me refiero al senado perdón perdón el senado se salvó chile no solo el senado chile nos olvidamos de la plurinacionalidad nos olvidamos de las por ahora de los colores de la bandera de la bandera de la independencia del banco central claro claro la eliminación del senado eso es lo que quiso decir oye pero mira yo los quiero llevar a otro tema me gustaría llevar al oscurito ay si el profe no hace ni daño lo digo por experiencia propia ay si tan güey que me salió por eso yo no participo en este programa lo paso rey pero es peligroso ya pero mira vámonos un poquito más atrás veamos el tema de cómo explicamos este triunfo o sea cuáles fueron o creen ustedes que fueron los factores determinantes que tuvimos para tener uno este triunfo unos datos como para empezar de los 13 millones que votaron que es histórico 13 millones 17 mil el rechazo gana con 7 millones 881 mil 384 votos que corresponden al 61,86 contra 4 millones 858 mil 298 el 38,14 ninguna encuesta daba una paliza de estas proporciones las más optimistas decían que era 55,45 58,42 pero 62,38 es una paliza épica pero épica donde creo que que están las claves yo creo que el dildo no se lo van a poder sacar pues muchas veces jajajaja andamos con cosas van a tener que poder irle puntos al al cirujano ahí para poder sentarse viendo hay pero viéndolo viendo los números estadísticos a ver esta elección partía con una base de un 45% que era era cast estamos claros, ¿cierto? claro, sí se le sumaba todo a centro izquierda que serían los amarillos serían los, ¿cómo se llama? Oscar Landa Reche los economistas de centro izquierda o sea, ya sumaba un poquito más de espacio de votación entonces me pillaste ahí, ¿cuánto más sería? pero bueno, más allá de eso sumó mucho más o sea, tenemos una votación histórica, nadie pensó en estos porcentajes, para nada dile dile al Partido Comunista si lo tenía pensado pero mira yo ya tengo la respuesta de por qué votó tanta gente porque debe ser que por primera vez votaban las mujeres ah, divina la señorita, señora o señorita Irina, Caripotos ¿cómo se llama? Caripotos Carinalga oye, a todo esto ya que nombráis eso de broma hoy día se cumplía 70 años de la de la primera votación femenina y no estalla yo creo que eso hoy día quiso explicar pero como son tan re huevos a todo esto esta es la primera elección donde votan mujeres te le gustaron los cabres mira como te mira Elena Cafaren así como ahora quiero preguntarles algo y sobre todo al profe que es histórico ¿se eligió este día también porque había ganado el Chicho en esta fecha? no, técnicamente es porque estábamos justo en la época o sea, en el plazo que daba el fin de la convención o sea, la convención se acababa y teníamos tantos días para hacer el plebiscito entonces era ¿esta semana o la próxima? y obviamente la próxima semana no lo querían hacer tendría que haberse hecho el domingo no, el próximo domingo compadre el próximo domingo el próximo domingo imagínate haber derrotado al comunismo otro 11 de septiembre puta que hubiera sido hermoso pero casi 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 el 11 de septiembre bueno claro entonces por último lo hubiéramos dicho así como ¿qué día le ganamos? el 11 chúmala entonces ahora quizás me estoy adelantando y esto es un poco para el final del programa pero da lo mismo pauta trajeron a mí no me llegó ninguna las pelotas oye todo esto vamos a seguir ni un cómo tan hueón ni una cosa así ¿qué se viene para esta semana para este gobierno merluciano? arte y polglo ¿cómo? arte y polglo agüita las carmelitas exactamente un baño un baño de humildad no no es que ahora y una buena rodillera oye y no solo para este gobierno sino para todos estos izquierdistas extremos que ya se pensaban en ganadores en los lados virosos la sepulvera y para qué decirlo los convencionales los otros desaparecieron nunca más pero ojo ojo muchachos yo yo quiero desviarme un poco a las conversaciones que uno de repente tiene la más íntima por whatsapp por directamente con las personas que está y siento que la verdad que hay mucha gente que está muy radicalizada ¿ya? aquí voy en este punto en que la gente va a ver esta este triunfo del rechazo como una campaña del terror del rechazo ¿ya? y yo creo que ese discurso lo van a empezar a decir mañana la gente más extrema que hace alojado el telier creo que hasta el mismo merluso no sé yo creo que fue un poquito mesurado en su discurso en cadena nacional pero yo ya no le compro el cuento el buen va a quedar una cosa pero si la izquierda más radicalizada va a decir que ganó la campaña del terror del rechazo la mentira del rechazo exactamente que no ganó la gente por haber pensado un poco más inteligente y haber tenido un poco más de sentido común entonces también se va a venir esa pelea un poco más fuerte ahí ahora yo escuché alguno y no sé si era del partido comunista yo como estaba previo a esto estaba en otro programa entonces veía imágenes y no me cuadraba mucho escuché esas voces escuché que ganó más bien el miedo y aquí no ganó el miedo ganó la democracia y sin duda con un lápiz y el papel derrotamos a los más extremos y a los más a los que son más extremos se nos fue el trofe a todo esto el trofe no sé si a usted le tocó don Paco pero fue una votación bastante tranquila bastante también cómoda porque habíamos tenido ya con esta cuestión de la pandemia una votación un poco más incómoda en el sentido de que no te dejaban pasar a la urna que tenías que esperar afuera que el alcohol que la mascarilla que no podían tomar el carnet ahora la verdad que fue bastante expedita yo por lo menos me encontré en mi mesa que no había gente cuando llegué y ya tenía la mitad de la mesa lista oye y fuiste a votar a que hora yo más o menos entre las dos y media tres de la tarde próximamente o sea más o menos después de almuerzo exacto oye quería preguntarle al profe que fue aparte que que me convió una vez más que quiero preguntarle como fue esta votación de que fuiste protagonista estuviste ahí de vocal de mesa no sé si presidente pero en una comuna que no sé si sea compleja ahí lo prado si presidente mesa como corresponde como siempre a lo conagrado y a lo prado si mira la votación constituimos muy temprano igual a las 8 de ya estábamos constituidas en la mesa pero que fue lo importante no tuviste problema con el reloj porque a mi me llamó la atención yo sabes las noticias temprano hay gente que llegó antes porque se le cambió el reloj es que el reloj se cambia solo pero el reloj se cambia solo a ver profe entonces usted llegó a las 7 de la mañana güey era ya no porque me había programado antes había visto la obra oficial y tenía todo listo así que llamó por teléfono donde decían la obra oficial profe está escuchando .fm estaba escuchando .fm y ya había terminado hace rato claro el profe todavía tiene esos teléfonos de disco en la casa ese que metí el dedo y claro no pero la elección partió con mucha mucha gente temprano mucho adulto mayor lo que me sorprendió es que muchos abuelitos yo vi abuelitos que venían así para la cagada en burrita en silla de ruedas venían abuelitos trayendo a otros abuelitos más abuelitos ah si onda locos con Ruth del 3 millones y yo lo miraba y decía este hueón parece muerto parece que me lo revivió el cervello este hueón y miraba el carnet y tenía como 90 años el viejo y ya no me daba tiraba polvo entonces miraba decía este hueón menos mal que Gonzalo en la carrera no se enteró claro pero de verdad de verdad votó pero mucha mucha gente temprano y como era un voto rápido nosotros no tuvimos fila ni ningún problema pero por ejemplo en nuestra mesa votaron 353 personas de 400 o sea 352 perdón de 400 o sea él votó mucha mucha gente de lo cual por ejemplo 173 votos fueron para la prueba 169 para el rechazo 7 nulos y 3 blancos o sea igual perdimos por poquito en la mesa pero en la comuna como tal ganamos oiga habrán multas como tal de la gente que nos fue a votar se supone que sí que buena pregunta el juzgado se supone que esta votación fue obligatoria pero obligatoria sí muchos igual quedaron sin ir a votar es que por ejemplo acaso pocos los que quedaron fuera de votar un dato un dato curioso hubieron hueones que se fueron a excusar a la comisaría respectiva y había como 3 o 4 hueones que tenía antecedentes y uno quedó detenido por homicidio sí sí literalmente se fue un como tan hueón y lo otro hay un hueón que le escuché a mi vieja que fue a una comisaría y estaba a 195 kilómetros ooooh la mala huea tenía que tomarse el bu y estaba cagado ooooh la mala huea puta mejor vaya a votar porque por eso de la multa tuvo que ir a tomarse el bu oye ay que como tan hueón oye y ustedes estaban hablando de los adultos mayores había una viejita me llamó atención cuando iba saliendo a votar con mi vieja 104 años una viejita pero parábamos hueón pará se veía como de puto 80 años pero paraíta la vieja ya en serio sí la tenía más parada que el profe esos son los ancianos que salvaron a Chile exactamente sí los viejos que vivieron toda la época del del marxismo antes del Tata y que no querían volver a pasar por lo mismo esa gente que por obligación tuvo que ir a votar pero muchos lo hicieron a sabiendas de que lo hacían por un mejor país lo hacían por Chile mira a mí me vaciaron dos cuestiones que fueron media extrañas durante el proceso llegó un loco y dijo que le habían robado el carnet y que tenía un carnet antiguo que estaba vencido hace más de 10 años entonces yo no lo dejé votar y como que se fue medio enojado porque dijo que si nosotros le podíamos dar un papel diciendo que él había ido a votar entonces no, no nosotros no damos esos papeles el loco tenía que verlo directamente con la constancia que había dejado un terabinero pero le pedían la clave única y él no tenía un puro atado después apareció una loca que dijo que la mamá no sabía leer entonces ella iba a asistirle en el voto yo le dije que ya ok muéstrame tu carnet ah es que no lo ando trayendo pero si tengo una foto y yo le dije no me sirve pero es que como es que no la quieren dejar votar le dije no, no, no ella puede votar ella tiene un carnet de discapacidad no, ya cagaste entonces no no te puedo dejar llamamos a alguien del cervel de ahí y obviamente nos dejaron que ella entrara con la persona a votar y dio cualquier color pero dio mucho jugo la señora la que iba a votar no porque se cachaba que estaba así como toda tímida así como que no cachaba que pasaba y parece que votó en blanco no sé porque yo estaba ahí en la urna porque yo podía entrar con ella pero al final no caché si votó o no porque no tenía idea yo le dije mire esta es la opción apruebo como la juega y esta es la opción rechazo con esta salvatilla pues tú eres imparcial ¿cachai? yo como presidente mesa tenía esa prerrogativa entonces caché pude ir y empecé a hacerlo así como ya usted va a votar este la apruebo este rechazo vote por la que usted quiera pero pero vota y tranquila que está ahí y al final no supe que votó la señora entonces pucha lamentablemente no sé y ya a todos nos pareció muy raro en todo caso así que sí fue bastante extraño después apareció una persona que andaba con el comprobante de que había ido a sacar carnet pero tampoco le servía porque el carnet no va entonces pero fue así como ah ya ok no puedo votar y se fue y durante el conteo de voto había uno que votó rechazo tenía una X marcada arriba del rechazo y abajo decía muéranse comunistas culiados eso es un voto no un voto como se llama cuestionable objetado eso yo dije rechazo y me dijeron ah pero que dice ahí no muéranse comunistas culiados pero se puede objetar no está marcando una opción clara listo chau válido si esa es la gracia es el presidente de esa tú tenés voy y voto ahora ¿no tuviste problemas con los vocales? no para después caché que había una prueba donada porque casi se pone a llorar cuando se enteró que habían perdido y decía puta estos hueones gente culiada como no cacha que podríamos haber acabado con el legado de la dictadura de Pinochet claro yo igual tuve bastantes discusiones en ese sentido con el tema del legado de Pinochet y la firma y todas esas trancas que tiene la izquierda a esta altura con el viejo y yo les decía a las personas que ¿por qué tanta tranca de la firma de una persona que hizo la constitución? a esta altura ya no deberían sacar el tema de Pinochet porque ¿para qué andamos con cosas? la firma de Pinochet no existe en la actual constitución ya la firmó Ricardo Lago a pesar de que ellos digan que queda una coma un punto una letra de la constitución de Pinochet se le hicieron demasiados cambios a la constitución del 80 para que sigan hueleando con eso si si es verdad pero que el caballito batalla cuando les conviene es que desenterrarlo entonces si obviamente si lo sé es como decir soy víctima del golpe claro ya que están tocando ese tema hoy día hay un punto de inflexión para Chile hay un punto de inflexión gran parte de Chile está festejando por haber rechazado el mamarracho tengo un dato tengo un dato se van a caer de raja los privados así como en Valparaíso una cosa así o no así como en Valpo los privados de libertad que votaron te acuerdas que con la mía que acá ah muy buena está esa noticia compártela dale dale 100% de la mesa escrutada de los privados de libertad 41% para el apruebo 58% para el rechazo escuché esa noticia antes del programa y era increíble o sea se supone que los privados de libertad tenían perdón más privilegio en este mamarracho en esta puesta de la izquierda radical y cacha hasta ahí los presos hasta ahí votaron rechazo imagínate que los que le daban regalías a ellos igualmente votaron rechazo oye en la mesa cuando estábamos contando los votos también pasó que apareció otro voto que no tenía marcada ninguna opción y decía libertad a los presos políticos nada más y la apoderada de la prueba me dice así como no ese es del voto de la prueba y le digo no no marca ninguna alternativa y puede ser corta de las dos cuestiones y lo dije como no y salta otra niña que estaba en el este no pero es que si no marca ninguna preferencia y le digo ok no no listo chau ¿habían suficientes apoderados a su juicio profe para poder defender el tema del rechazo o del mismo apruebo no sé había uno para gobiernos por ejemplo que te hacían un visto bueno un ticket cachai en la prueba pero un apoderado más vivito la habría hecho por último la habría objetado pero el tema principal es que la mesa llevó un conteo donde quedamos en 169 votos nosotros y los dos tenían 168 y yo así como un poco más que le pego un pape así como avíspate pues güey les digo me firma acá con 168 y 174 para la prueba y le digo no es que no no están cuadrados y la la que está anotando me dice pero cuéntate los votos y los rechazos y yo quedo mirando y digo tienen que ser 169 no 168 ok y me pongo a contar al final ni conté lo acomodé todo ¿cuánto te digo? 169 ah ya ok y corregimos el valor así se ganan elecciones compadre eso y yo voy eso eso no sale de aquí profe que nadie lo sepa claro no si están contados si está lo mismo que lo revisen y la cuestión es que el gallo hay me dice que le firme los 168 y le digo no si son 169 así como te estáis robando dos votos o sea perdiendo dos votos por güey y por qué porque el güey le pidió a la mina del otro comando que le rectificara la cifra bueno pero si en la mina te va a tratar de buscar ella la mayor cantidad de votos a lo mejor también fue una triquiñuela que usó para que para que quedara eso yo dije dos votos pero dos votos si vamos sumando por mesa los apoderados tienen que ser más vividos también pero por lo menos estuvo el apoderado ahí te digo en la mesa no hubo ningún problema aparte del de la loca que no sabía leer aparte de eso yo no vi ningún problema oye y el conteo y cierre de mesas fue rápido todo el cierre del proceso rapidísimo rapidísimo a pesar de que eran muchos votos de hecho nunca antes habíamos cantado 353 votos o sea 352 le hicimos cortas le hicimos terrible cortas de hecho yo llegué acá a la casa como quiera llegué station 7 de la tarde 7 y media de la tarde aproximadamente oiga pero me quedó la duda ahora que se nos fue don profe si él habrá cantado también aparte de los votos la canción nacional con la segunda estrofa ¿no? ahí viene ahí volvió ahí volvió le vamos a preguntar volvió es que el profe tiene VTR parece sí como que se me cae oiga mira tenemos 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 comentarios tenemos comentarios esta noche que bueno estamos en un programa en vivo aquí en puntofm.cn en la capital de los simios la capital de los simios mira Benjamín Molina toda la culpa la tiene pero no estaríamos pasando esto si hubiese hecho su trabajo usted es diabólico usted es diabólico bueno Benjamín bueno de las mandantes sacaste don Adolf también tendría que haber hecho la pegantera un saludo para los que nos están viendo y escuchando en vivo y en directo en puntofm.cl y a través de las redes sociales de la radio en la capital de los simios yo cabros quería hacerle una pregunta pero bien en serio sí ya porque tengo una duda super grande porque este programa es serio aclaremos yo quiero hablar algo serio ya no sé si a esta altura Pascal Susan Sarandon Omar Rúfalo van a seguir pagando la isapre o se van a cambiar a fonanza no sé pero yo tengo yo creo sí yo creo que le fallamos como país a Omar Rúfalo ¿sí? sí le fallamos como país a Pedro Pascal también o sea oye quizás se puso verde ahora Omar Rúfalo cubano no era era el Hulk rojo el que cayó en Rusia en Rusia claro oye de Rusia vieron al Boric ruso ¿no? si me cae que la risa es igual está bueno pero cabro le lamento decir que eso es deepfake ya busquen deepfake en internet y van a cachar que lo que es ah yo pensé que era un loco que se parecía a Boric no 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 es deepfake mira me llega un dato que dice que hasta el perrito brownie votó rechazo pero espérate pero buscar de mesa ñuñua que era parecido ese no es deepfake ese es de verdad la que parecía bachelet ah no lo vi ese no uno que se parecía a búsquenlo por ahí uno uno que parecía que lo entrevistaron en la tarde uno que parecía entre 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 Boric y el y el hermano que le había sacado la chucha era entre medio si o estaba más entre Boric y el chuña claro ay 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 pero hoy día yo creo que Boric se quiere parecer al ruso quiere parecer a el niño pero a él mismo no que se quiere parecer yo creo que hoy día toda esa champaña y los escenarios que tenían que hacer bueno yo creo quiero pasar un gatito para la gente que está a lo mejor sin peguita o quiere ganarse unas loquitas más en este momento se está necesitando para desarmar el escenario de la prueba así que pueden ir a hacer un pituto para allá pero no la encontrará nadie bueno bueno sí también tiene toda la razón pero es que ya no se pueden dejar ahí en la calle con Vegeta dijeron peleemos donde no haya nadie y se fueron al escenario exactamente perdón pensé que siempre se le olvida a usted decir dónde están dónde lo encuentran Ronaldinho y BTV y todos esos que no obviamente obviamente entonces ahí va a buscar la información correspondiente ustedes saben que Ronaldinho y BTV tiene la nueva forma de ver televisión para qué andamos con cosas como digo una cosa digo otra como todo son cosas que ni quiero ¿no? tengo o no tengo razón porque tiene más de 8000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine deportes adultos y más contenido veo de más 18.000 películas y 3.000 series oiga todo esto también puedes ver los resultados de Cervel en xvideos.com servicio multiplataforma para Smart TV TV Box Apple y iPhone Smartphone Tab de PC Xbox y PS4 soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios tendrán un descuento al contratar el servicio para más información o consultas comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino Rolandino más 569 78690812 más 569 78690812 Rolandino IPTV la nueva forma de ver televisión grande Rolandino grande Rolandino grande Rolandino IPTV la nueva forma de televisión chuta y el profe como les dije si eso fue a festejar el profe tiene la vejiga un poco un poco suelta entonces usted sabe que está viejito luego de repente está medio senil hay que entenderlo ya yo le dije profe ¿y dónde nos pueden seguir en la capital de los Simios y Chilo y a preguntar si está cagando nos dejó tirados se fue al evento del triunfo del rechazo claro sí a festejar no sé qué buscando a la herina caramaño caremino carepotos care no sé qué oiga don Paco ¿qué le parece si damos un pequeño por un pequeño no no un pequeño digamos dato de los porcentajes ya publicados en el Cervel en la página a esta hora ya que estamos transmitiendo mira te voy a compartir lo que están dando en la tele mira fíjate vamos al tiro mira ha sido la votación con más electores 13.018.703 86.35% del padrón acá queda demostrado fehacientemente que hacer el voto obligatorio es esencial es una weá tener el voto voluntario mira la gente debida votar por obligación la segunda vuelta la segunda vuelta de Boric con 8.364 y fracción 8 millones 8 millones pero tenemos imagínense de un porcentaje de 55 86% o sea es caleta es mucha gente está claro que de aquí para adelante reivindica el voto el voto obligatorio debería ser así fue tiene que reivindicar fue un ejercicio absolutamente un ejemplo cívico para el mundo porque realmente fue súper ordenado tú comentabas este hecho cuando fuiste a votar para mí también acompañé a mi vieja estábamos en el mismo lugar la diferencia era por mesa porque ella fue corta yo soy P yo creo que la P era más grande porque tenía dos locales porque los Pérez somos muchos somos muy muy reproductivos entonces había muchos entonces casi todo el libro era Pérez más o menos entonces ahí y te digo a mi vieja había cola en su en su mesa y como ella es adulto mayor la dejaron pasar antes realmente un acto cívico de sobresaliente miren se acuerdan cuando yo les comentaba de que si el rechazo lograba sacar más votación que el que la apruebo la vez anterior si 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 ah oye volviste volviste ah fue cortita la votación te lo cortaste el tiro no estoy andando por allá llevo la lupa puso la cívica abajo mira se puso el catéter la vez pasada votaron siete millones y medio pero cinco millones ochocientos noventa y nueve mil votaron por el apruebo yo le dije que ese era el número mágico que había que vencer y obviamente en este en esta elección votaron obviamente votaron los trece millones de habitantes pero fueron casi ocho millones el rechazo entonces estos desgraciados no tienen ya como negociar no tienen piso no les queda nada no nada que cierre por fuera nada más efectivamente entonces que yo recuerdo que el boris decía no otra vez va que la internet por la cola un profe lo que pasa es que el profe vive en esos barrios periféricos donde queda la cagada entonces hay que prenderlo ¿no habrán cortado la luz? ¿qué le habrán hecho? de robar los cables para venderlos por cobre o habrán cortado para ir al baño yo creo que lo están escuchando y viendo ¿sabes qué? interactúen con nosotros y digan ¿dónde chucha se fue el profe? ¿se habrá ido a mear? ¿se le habrán cortado la luz? ¿le habrán cortado el baño? claro adivine dónde por ejemplo ¿dónde está Wally? una cosa así claro una cosa así ya que estamos en vivo y en directo por favor interactúen con nosotros háganos preguntas critiquen yo le iba a preguntar al profe bueno ¿dónde nos pueden ver? pero la aprovecho de preguntar el techo bueno ¿dónde nos pueden ver? usted sabe que ahí me volvió don profe ya te pregunto profe oiga ¿dónde nos pueden ver? profe ¿dónde nos pueden escuchar? la capital de Orsimio está Prime y la que va toda la semana los martes los don bueno ¿dónde nos pueden ver? ya dale oh sí el día martes temprito en la mañana nos va a cortar en Spotify porque ahí salimos y estamos con el programa completito para toda la semana pero también a las 10 de la noche por .fm.cl usted puede encontrar el mejor podcast de Chile en la mejor radio online de Chile ah que sonido bonito eso y además también la repetición el día domingo a las 22 horas también estamos en YouTube porque en YouTube está todo en mano así es que en YouTube también vamos a estar presentes y comentando también retuiteando o haciendo algunas cosas en las distintas redes sociales como Facebook Instagram o Twitter así que síganos por allá si nos quiere escribir para putearnos como lo hace un amigo recurrentemente capitaldelosinos arroba gmail.com tú sabes te queremos te amamos eso y también y también en la web de la radio también ahí está la parte correo contáctenos ahí hay una una lengüeta que dice capitaldelosinos bueno el fan número uno ya lo sabe de hecho debería revisar si ya no escribió o no no debe estar escondido debe estar enojado debe estar bueno verdad debe estar en un hoyo el pobre sufriendo lamentando porque recordemos que a ustedes les decía que si ganaba la prueba se iban a ir los dos de paseo claro verdad que no íbamos a salir de si iba a acabar el programa toda la razón oiga estuvo tan cerca estuvo tan peleado tan peleado tan cerca de haberlo logrado qué lástima lo tuvieron ahí 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 la vieron la vieron la vieron ahí saludos al multidimensional multipersonalidades que capitaldelosinosinos sigue más prime que nunca aquí en .fm.cl exactamente oiga hablando de actores de renombres de Nantes se viene una segunda película de una película mítica de los años 90 2000 por ahí no déjala ahí nomás déjala ahí nomás don Estecho porque esa es la recomendación que tengo para la semana ¿sí? sí esa es la recomendación que tengo para la semana pero la segunda parte yo quería anunciarla pues profe ah ya entonces anuncia la segunda parte ya sí pues porque se viene a la casa del septiembre rojo una película ¿quién es la secuela de la casa del octubre rojo? ¿no es lo que pasó hoy día o es una mera casualidad? es una mera casualidad es una mera casualidad nada más y otro datito también importante que este día acaba de dar declaraciones y dice que por favor no salgan a defender ni una hueá porque ya no fue ya fue la cuestión hermano ya era claro ya era hermano ya me pidió esto que era agua en la boca que se escupó todo claro oiga don Paco como de nantes le había dicho cuando don profe se fue allá no sé a mear exactamente a ver la pelea no sé y vamos a darnos los porcentajes ya a esta hora de el cervel ya está publicado y tenemos los siguientes porcentajes para el apruebo 4.859.039 votos con un porcentaje del 38,14% 7.888.882 238 con un porcentaje del 61,86% tenemos votos válidamente emitidos 12.741.277 que corresponden al 97,86% votos nulos 200.714 correspondiente al 1,54% votos en blanco 77.287 correspondiente al 0,59% y el total de la votación vendría siendo 13.019.278 votos como tal ya al 100% digamos de todo lo que acabamos de decir así que seguimos insistiendo gran participación gran porcentaje también el de la prueba nadie esperó este 61% yo creo que todos le dan a los más optimistas un 55% 56% con Cuella o 54% pero yo creo que este 61% vino a marcar una tendencia en cuanto a lo que la gente quiere de aquí para adelante que paliza de hecho todas las encuestas fallaron todas fallaron el rechazo pero a ese nivel de pateadura yo creo que Black & White fue la que más se acercó que dijo que era un 60-40 yo te voy a decir Marta Lago uy ¿por qué te va? uy mira vamos a tener que preguntarle cuando se acercó qué mierda está pasando está buscando todavía la pelela es que no yo creo que yo creo que el profe se está agachando buscando la pelela o el ¿cómo se ha elegido? el catéter y ahí se enchufa la cuestión oye ¿por qué te va y entra y te va y qué pasó? parece que mi proveedor de internet estaba con el apruebo está llorando ahí se está desquitando porque le me decís cómo lo está mostrando te están robando los cables te están vamos a hacer una encuesta aquí con los que nos están viendo y escuchando que nos escriban incluso hasta el fan número uno que escriba ¿por qué te desapareces tanto? si estáis buscando la pelela patea ahí el cable y se te enchufa el computador el router no sé no sé no sé de verdad ya a esta altura pero mira lo único que puedo decir ahora compadre es que estoy contento estoy feliz estoy feliz porque por fin estamos tranquilos viejo ojo que esto no ha terminado ni siquiera por si acaso porque nos van a querer meter la cuchufleta igual desde el senado y la famosa derechita cobarde se baja los pantalones ahora tiene todo el sartén por el mango tiene todo el poder para negociar que lo haga con inteligencia sin soberbia que no los pise en el suelo como ellos lo hicieron con nosotros y que si se va a sacar una nueva constitución que sea una que sea una constitución casi igual que la que tenemos que le coloquemos constitución 2022 una pregunta yo no sé basado en lo que tú estás diciendo yo no escuché pero parece que las declaraciones del Rojo Evers fue bastante disolante con respecto al resto de Chile vamos no sé si ustedes la escucharon no, no, no no escuché que dijo el Rojo Evers no, pero tú por lo que entendí no, no yo no la escuché la escuché reapareció Cast y fue bastante un discurso bastante unificador del país eso me lo escuché bastante bueno si, fue bonito porque digamos todos los todos los todos los PS todos los PPD desaparecieron no están los los partidos que fueron los grandes protagonistas de la franja de la prueba y de la campaña no sé dónde están dónde estarán están en el congío ya, mira tengo lo que dijo el rojito justo se nos va a ir de nuevo se quedó pegado profe así se quedó congelado ya cortalado hasta cuándo esta cuestión así no se puede pero se escucha por lo menos tal cual José Antonio Cás en la franja de la prueba se quedó congelado pero se escucha sí ya, se escucha por lo menos ya entonces dice Rojo Edwards dispara como patrón defunto y pide renuncia de todo el gabinete presidencial está pasando dos pueblos dos pueblos varios continentes se pasó sí esta es su derrota dijo el parlamentario señalando que esto marca el fin de su gobierno señalando que tras esto el gabinete debe renunciar hoy en una clara actitud oportunista y de altanería que fue rechazada en redes sociales convirtiendo en el hashtag Rojo Edwards o sea estamos claros que mañana el merluzo frito va a ser más crujiente ¿ya? pero no pero no por eso vamos a ver que saquen a todos los hueones que ya tenga que renunciar bueno ¿qué más quisiéramos que renunciar? ya sería una utopía pedir esa hueá sí pero tengámonos la realidad el merluzo va a seguir ahí a menos que haya comprado estas barritas en hardcore no sé si me explico una que viene en barra de baña en chocolate pero yo creo que a ver tenemos un punto clave en la historia del país donde un punto de inflexión a ver yo creo que ya está claro que se se acabó lo que la transición hace rato yo creo que ya pone el cierre al proceso de transición tampoco se le puede se acabó en 94 no pero lo que era bachelet piñera bachelet piñera yo creo que como bien dice este hecho no se le puede poner ya te fuiste no se le puede patear en el suelo al merluzo se puede seguir comiendo merluza frita que es muy rica y está muy de moda pero se le puede pitear pitear no pisar en el suelo y lo que hay que hacer es dar una oportunidad al país de empezar a dialogar que es lo que nos falta o sea que olvidémonos de las pateaduras al hermano de Boric de las banderas negras de las banderas por el culo y empecemos a trabajar por Chile y a dialogar que eso es lo que nos ha faltado en el último tiempo pero es que estos locos no quieren si no les conviene ellos no quieren sacar una constitución que sea parecida a la actual ellos querían esta constitución donde se garantizaran todo lo que ellos sueñan y ese es el punto si estos locos no van a abandonar ese sueño o sea el diálogo a lo mejor va a ser de la boca para afuera pero a la hora de los que hubo van a acusar a la derecha de que no va a querer hacer los cambios y van a movilizar no sé cuántas cuestiones en torno a sacar lo que ellos quieren de constitución pero espérate con un 60 casi 70% no 60 perdón 61,9 casi de los chilenos quiere eso porque era una constitución una constitución que nos una una casa de todos como se decía pero mira Paco que agradezcan que sacaron el 30 y tanto cuando los comunistas sacan tanta votación los comunistas siempre sacan el 8 10 con suerte el 10% el 6 entonces que tengan un 34 ahora es mucho para ellos y ojo que cuando sacaban el 2% el 3% siguen igual de intransigentes entonces ánimo de negociar ahora no le veo a lo mejor de la boca para afuera sí pero no oiga y en el fondo en el fondo también hay que pensar que si nos vamos al a la médula al centro del acuerdo que se hizo el acuerdo por la paz entre comillas de esta weá que hizo cambiar la constitución y que vendió el piraña decía que si no se aprobaba la nueva constitución no se seguía con el tema de las convenciones constitucionales sino que empezaba a regir la actual constitución y listo y punto final no había más vuelta es que ahí está la estrategia la estrategia que utilizaron como para que el rechazo ganara tan amplio supuestamente es por el tema de que se podía rechazar para cambiar miren tenemos aquí otro comentario perdón del Benja gracias Benja por la participación un abrazo no hay que bajar los brazos la pelea no ha terminado si bien se ganó este round al arbolito ecologista y yo le agregaría otro adjetivo más va a seguir con esta constitución hecha por minoría para las minorías exacto porque de verdad es su objetivo el objetivo de ellos es ese y nada más que ese no van a negociar no te lo van a transar mira mira Mario Gutiérrez no a que te refieres Mario Gutiérrez a huevo dice a huevo y aquí el objetivo de ellos era ese y nada más mira como opina la gente que bueno estos programas de envío están muy buenos en la capital de los simios prime hasta ahora de la noche post elecciones post plebiscito porque de verdad el objetivo de ellos es ese y no lo van a querer cambiar porque no está dentro de su plan político el plan político de ellos es de nuevo o no ya pague la cuenta del internet por favor voy a tener que pagar la cuenta del internet vos cabros está colgado con el vecino ya te caché está colgado con el wifi del vecino Mario dice el objetivo de ellos son bromas oye muchachos que están en vivo en directo digan ¿por qué al profe se le cae el internet? no la pagará se colgará el vecino pasará a llegar el cable y corta el router primero se le cae la muñeca ahora se le cae el internet ¿cómo es la cosa? oye mira vi un meme de un de un apruebonado que decía no esperaba nada de Chile y aún así logra decepcionarme con la cara de Dewey oigan ¿ustedes pensaron que la indetectable iban a poder salvar Chile o no? ¿sabes que lo estoy pensando? yo creo que el 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 apruebazo de Valparaíso yo creo que influyó bastante sí sobre todo los más viejos obviamente influyó bastante la indetectable salvaron Chile yo creo mira que lindo este meme claro que molestaban antes con el con el rechazo de la prueba con la fiesta ahí está yo no sé pero anda circulando esa misma foto y se dice que esa foto no es de el la cuestión de la prueba con Orson la que pasa ¿no? sí verdad que lo dijo vamos a decir que cumpla su palabra qué triste que si fuera del país esta periodista chilena tan buena sería una penita sí estaríamos todos tristes ¿qué dice Benjamín? el porno le come las megas cuánto sabe cuánto sabe exactamente en este momento el profe está descargando por Torre en ahí mira Mario Gutiérrez estoy robando internet al vecino Mario buena buena igual que el profe ya está más estable que el mío capital de los simios prime a esta hora de la noche punto FM oye bueno se nos va la alevalle entonces ¿se irá a la Unión Soviética a Corea del Norte? ¿a dónde se irá? oiga se mira el programa ese no creo ah buena pregunta el baile ¿cómo se va? el baile de los que suelen que ya no tiene razón de ser ¿no? Stingo se extinguió claro se extinguió si ya no tiene razón de ser no si son buenos y desaparecieron cagaron sin filtro volverá a tener rating de veras quizás quizás se equivocó el fan número uno se refería a ese programa en vez de que este pero dejándose dejándose hueveo yo creo que todos los programas y todas las cosas que salieron antes de la del plebiscito ayudaron bastante a sacarle la careta a la misma convención y a la constitución que se quería imponer si no hubiese sido también por muchas cosas que pasaron en los programas por ejemplo sin filtro o en los indecisos que Mochati estuvo muy al callo en ese programa yo creo que la gente que no tenía aclarado su voto no hubiese decidido en este caso a lo mejor votar por el rechazo yo creo que mucho incidió en ese sentido este tipo de programa y que se haya viralizado también algunos cortos y algunas cosas en redes sociales yo creo que por ahí está la mano esos extractos que están ahí ahí Mario dice perdón y buen punto este hecho pero voy a poner a Mario Mario es cierto que le estoy robando internet al vecino que lo tiene sin contraseña y no sabe nada que le está robando internet al profe pero se está quedando la cagada claro sí no pero ese vecino es un alma caritativa ese vecino es un buen hombre buen punto no sé yo creo que hay programas como los indecisos que explicaban con Pere Manzana y después empezaba a veces con un escenario bastante malo para el rechazo y hacía cambiar digamos dado los argumentos hacía cambiar el porcentaje al final de indecisos y como Sir Filtro que realmente lo veía de capitán a paje yo a gente que le preguntaba de distintos lados fascinaban con Sir Filtro un aplauso para ese programa y programas como la capital de los cimes también que ayudaron a cambiar cientos de miles de personas oh sí incidimos ahí la decisión de cientos de miles de chilenos los llamamos a votar exacto mira lo que dice Benjamín que buena si estuviéramos en Cuba estaríamos en una plaza tratando de tener internet para el punto para el capitalismo sí y ahí estaríamos nosotros haciendo el programa en una plaza no lo hubiesen echado cargando ahí la policía ciudadana hoy chicos pero que lo que tú estás viendo ahí exactamente un aplauso para ellos para ellos y para todos los que nos están escuchando y vienen a seguir viendo este programa prime para todos porque estamos festejando esta noche grande Chile la salvación del país se podría decir que Chile verdaderamente despertó ahora sí qué buena cierto sí yo creo que despertó al octubrismo del octubrismo absolutamente está está Chile está medio curado está medio engañado con el octubrismo y efectivamente despertó y yo creo que un punto de infección va a ser súper importante y va a estar en los anales de la historia la indetectable va a quedar en los anales de la historia sí para el próximo creo que para la próxima performance se van a sacar un guanaco y un huemul del oye que chale lo que hizo Pedro Pedro no sé sí en Colombia felicitó a Boric por su no triunfo sí ¿qué dijo? a través de su cuenta de Twitter el jefe de Estado colombiano se refirió a la noticia de que había ganado obviamente el rechazo y pozo revivió Pinochet ooooh ooooh o sea vuelven los senadores designados claro vuelve la codema cadema ¿cómo se llamaba? esa esa inteligencia que tenía vuelve el binominal vuelve el binominal claro bueno puede que vuelva el penny el poca todo esto como está un poco todo caso bueno todo caso don Paco no fuera huevo pues fue vuelva de su trabajo hacia donde había un huevo que hacía un hoyito son de corriente estos 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 mernudos oye que dice ahí soy nicaragüense 100% ni 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 ¿cómo ni ni? ahí no entiendo Mario no pues manda la banderina de Nicaragua pues se ve la banderina de Nicaragua y nicaragüense es un estado contra la revolución exactamente un país 100% democrático también oye buena bueno saludos entonces ahí para Mario desde desde Nicaragua ¿nos estás escuchando desde Nicaragua o en Nicaragüense que hay en Chile bueno una pregunta Mario oye más quedamos quedamos la idea que están estoy curado llevamos ya una hora y media hablando de corrido nunca lo habíamos hecho perdón es que tú no hay participado en el programa de los jueves todavía si y hablamos pura ahí hablamos de corrido hablamos de corrido como los futbolistas ah ahí está hoy no salen buenos esos programas los de Pocos más queridos el resumen del mes y este mes de septiembre el chucha no sé si vamos a tener que grabarlo antes del 18 porque el profe puede que no no resucite que más se podría decir de este triunfo vamos a pasar un buen 18 habrá un buen aguinaldo será más blandita la carne el choripán será más largo el pebre se habrá más picante mira yo te aseguro pero te aseguro así pero 100% que ya tengo el material ideal para iniciar el fuego si un libro que ya no se va a usar oiga y de veras con esas copias de constitución que quedó ahí la Camila Vallejo en el kiosco yo creo que va a tener que pedirle vaselina a alguna farmacia por ahí el papel lo va a poder hacer dieta el papel lo va a poder reciclar oye Mario aquí dice a huevo de que no lo entienden a los nicaragüenses ah no entiendo por eso porque acá decís que no le entienden y tú le decís no le entiendo yo entiendo que cuando dicen a huevo es como cuando los venezolanos dicen mamahuevo o algo así o no 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 cacho son los venezolanos los que dicen mamahuevo en los venezolanos dicen mamahuevo no pero no no es como el mamahuevo oye tú estabas hablando de las comidas la merluza frita crujiente hasta el cada es más rica si ahora yo no sé si va a bajar o va a subir yo creo que viene en bajada viene en picada oiga a propósito de bajada bajada como están los mercados mañana el dólar el Ipsa la Ipsia la Karina la Quiterina yo lo único que sé es que los que invirtieron en que el dólar iba a subir se fueron a la B ah buena pregunta mi apuesta que el mercado mañana el dólar baja el Ips la posibilidad de crecimiento ya que está bueno vamos a tener meses bastante de crecimiento pero la economía va a tener más confianza después de esto porque hay esperanza hay esperanza de escribir una nueva carta magna que sea la casa de todos por primera vez y no la casa de algunos la casa del 38% porque ojo mucho capital se estuvo yendo de Chile se está yendo de Chile por la misma inestabilidad que hay ahora con este triunfo del rechazo habrá algún retorno de capital habrá alguna baja digamos de el dólar yo estuve también escuchando la columna de Mochatti por ahí y decía Mochatti que lamentablemente se nos venía un año terriblemente duro el próximo año con el tema de la recesión que va a haber por el decrecimiento que vamos a tener y porque el mismo Codelco por ejemplo no va a producir lo que está produciendo de hecho hay miles de toneladas de cobre que ya para el próximo año están presupuestadas que no se van a producir con la consecuencia de no recibir esa plata por el pobre bueno ahí lo dice lo dice Mario y yo comparto con él pero profe perdón el tema no es tanto el previsito no o sea igual era importante pero ahora a lo mejor vamos a tener una leve alza de elipsa pero el tema de que las inversiones estén yendo del país es netamente por la reforma tributaria que el gobierno quiere implantar esa reforma que va a ser nefasta con el tema de los superrodicos y toda esa cuestión que la verdad no no es hartedere con cabeza y y se están yendo por lo mismo porque tenemos una alta inflación porque sale cada vez más caro contratar gente porque no hay una estabilidad independiente de que la constitución se mantenga el solo hecho de que este gobierno siga y siga con sus políticas hace que la inversión se espante entonces no veo con buenos ojos además que ya entramos en dos trimestres consecutivos en en decrecimiento lo que es un síntoma oficial de recesión después de haber crecido un 22% el año pasado pero era por el tema de la pandemia entonces todavía no recuperamos el nivel se viene duro cabro se viene duro así que cabro aprovechen su último 18 bueno exacto y eso es lo otro profe también el gobierno en este minuto se queda sin programa de gobierno bueno los gobiernos nunca tuvieron programa para que andamos con cosas el programa el programa era la constitución y ahora se quedan sin nada se quedan en pelota no saben qué hacer se van a estar pegando cabezazos contra la pared me acordé del chiste del hueón del muro los lamento dale 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 es que había un hueón pegando en el muro los lamentos usted cacha que en el muro los lamentos hay hueones que van a rezar y están ahí ¿me ché? y llega otro hueón y le dice ¿qué estás haciendo? le estoy rezando a Dios le dice y te dio el resultado no le dice siento que estoy hablando a la pared capital de los sitios para me hasta ahora en .fm.cl muy buena qué bueno yo me hecha de mente este programa no deberían haber elecciones y plebiscitos más a menudo para tener este programa a las 10 de la noche los domingos vamos a hacer una elección todos los domingos oiga pero como les decía ustedes creen que cómo va a seguir el gobierno porque se queda sin nada se queda en pelota ¿ya? su programa era la constitución ellos mismos decían que sin constitución no podían llevar a cabo a cabo ninguna de las ideas de las cosas que quieren hacer entonces a estas alturas ya se les acabó el tema de la constitución no hay más no corre definí ¿qué van a hacer mañana? ¿van a presentar un programa? ¿van a gobernar como tal? ¿van a empezar a gobernar? porque no lo han hecho a esta altura no lo han hecho desde que asumieron empezaron la campaña por el apruebo no les resultó ahora ¿qué van a hacer? se van a abocar netamente a hacer una nueva campaña para una nueva convención para una nueva constitución y van a estar estos tres años y medio que le quieran haciendo un suplicio para todos los chilenos o ustedes creen que a lo mejor si van a idear un programa de gobierno para poder implementar de aquí al término de su mandato a ver el el si la constitución se la copiaron a Bolivia lo más probable es que le copien el programa de gobierno de Evo Morales y listo con eso pasa listo corta pero es que nosotros no plantamos hoja y coca pues profe no importa si la cuestión es tener un programa claro aquí hay una pregunta muy buena de Benjamina la paso a leer la verdadera pregunta excelente ¿cómo afecta esto acá a los cariolas? ¿subirá o bajará de peso por la depresión? mira yo tenía entendido que si va a empezar a poner a dieta una vez que ganara la prueba pero como ganó el rechazo yo creo que va a subir de peso porque va a tener que comerse y entubarse todos esos libros de mierda chucha o sea hacer la HL2 oye y aquí Mario Gutiérrez solo verga mamá huevo y ahí después nos cagamos la risa qué bueno que lo están pasando muy bien los que nos están escuchando por Facebook por felicitaciones yo ni una encuesta con los que nos están escuchando ¿les gusta este programa en vivo y en directo? ¿les gusta la capital de Osiva Prime? contesten por favor muchachos oye pero yo estoy un poco de acuerdo con lo que decía Station ¿qué pasa? yo creo que el gobierno pasa un periodo de pato cojo ya digamos lo comía se acabó yo un poco lo decía creo que el juez y en los programas anteriores ¿muchachos? claro claro pero como les decía yo no sé si van a implementar alguna idea nueva van a bueno de hecho se vienen muchos cambios tiene que ser un cambio forzado todo lo que se va a venir dentro del gabinete dentro de los acuerdos que tienen que hacer pero el programa de gobierno como tal a esta altura el desgobierno que tenemos el Merluzo no ha implementado absolutamente ninguna política pública que sirva para todas las cosas que estamos viviendo y para lo que se va a venir a futuro el tema de la nueva reforma tributaria va a tener que ser también renovada o estudiada o acomodada creo yo al tema de que va a tener que cuidar en el sentido de recaudar a lo mejor un poco más va a tener que cuidar el emprendimiento va a tener que cuidar todas las cosas que a lo mejor ellos no querían no querían incluir en esa reforma pero más allá de eso ¿cómo vamos a aguantar este gobierno? ¿o cómo va a ser este gobierno según su criterio o según su análisis? estos tres años y medio que le quedan porque la verdad que puta el gobierno de Boric ha sido como estar 20 minutos bajo el agua ¿me entiendes? es una guay inaguantable pero pero mira el profe antes que te conteste antes que te conteste mira ya hay la respuesta ¿le gusta este programa en vivo? Mario Gutiérrez me gustan en vivo el muerto ya tenemos como un ancho buenísimo buenísimo bravo 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 jajajajajaja y ah perdón me dice me llamo Marlene no me llamo Mario perdón es que decía Marlo perdón Marlo perdóname problema ya ya me cuesta leer claro poco ah ya la gente lo está pidiendo tuvimos votaciones y me dice que esta cosa se viene más prime durante lo que queda el año ya profe perdón Puta, en cuenta que ya se me olvidó lo que iba a decir, güey. Puta madre. ¿Ves que estás sin él? Estoy sin él, güey. Es que está hablando del programa de gobierno, de que no tenemos... Ah, sí, que no tenemos de qué preocuparnos, güey. Si tenemos a Nicolás Grau como ministro de Economía, aquí el Barmar, pero una excelente y hermosa reforma tributaria, que los va a dejar a todos tan contentos, que vamos todos a vivir en Finlandia. Así que, ¿cuál es el problema, compadre? ¿Sí? ¿Quién dijo que el dólar no importaba porque comprábamos en peso? ¿Él? Pero si tiene toda la razón, güey. Oye, pero, de hecho, yo ahí comparto contigo, perdón, profe, que si lo interrumpí, pero yo creo que todas las propuestas del gobierno van a cambiar porque va a haber cambios en el equipo. Probablemente esta semana va... Si hubo un terremoto, que lo hablamos el jueves con el profe, en el resumen del mes de agosto, un terremoto con lo de Yaitul, un terremoto con lo de Alparaíso, ahora vienen las réplicas correspondientes a lo que pasó hoy día. Sí, lo de Yaitul ya no lo va a pescar nadie más. ¿A todo esto en qué quedó la liberación de las escuchas telefónicas, de todo lo que se iba a hacer con Yaitul? ¿No quedó en nada eso? Ya da lo mismo si ya ganó el rechazo. Oye, profe, esta es pa' ti de Marlena, se te echa... Marlo, o Marlena, perdón. Marlo, se te echa de ver... Estás ancianito, parecen mi abuelito. ¡Ostras, que te mando en casa! Pero me echan... Es todo caso, ¿no? Es que bueno estar en vivo y en directo con los auditores, ¿ah? Muy buena. Ay, 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 no sé. Yo creo que tenemos tantas lumbreras, gente tan brillante en el gobierno en este momento, que hay gente con estudio, que sabe lo que hace, que no tenemos de qué preocuparnos, la verdad. Estamos probando jugos, o sea, no nos preocupemos más. Creo que Grau por ahí dijo que si ganaba el rechazo era muy probable que perdiera la prueba. ¡Gracias! ¡Diablo! ¡Gracias! 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 Y no veo falla sociológica. ¡Claro! Pero la verdad no sé cómo vamos a seguir lo que nos queda de gobierno, o de desgobierno, la verdad. No espero nada de ellos, pero aún así logran decepcionarme. Sí. Pero yo creo que nos van a decepcionar aún más. Y si no hacen un cambio de gabinete como está, como corresponde, ahora que ganó el rechazo, más aún se va a hundir este desgobierno. Porque ya se demostró que hay muchos ministros que no pueden seguir en su cargo. Que no tienen la interesa para estar ahí. No son acordes al cargo tampoco. Y obviamente, ya que la centro derecha o la centro izquierda también tienen el sartén por el mango, les van a exigir estos campos. Así que veamos mañana. Mañana ya a 5, yo creo que vamos a despertar con otro ánimo, otro país. No vamos a dejar de huéllar a los zurdos por algunas semanas, obviamente. Porque podemos, porque queremos, ¿ya? Sí. Nada más que por eso. Sí, solamente porque podemos. Sí. Así que... Ojalá que mañana ya nos traiga alguna nueva noticia, este triunfo del rechazo también, por... Porque no todo huevo en la vida. Sí, por... Profes, le doy la palabra al tiro, pero Marlo está preguntando qué está bebiendo. Y después... Yo... Agüita Las Carmelitas. Porque ahí dice, ¿es toña o es cerveza? Claro, no, es agüita Las Carmelitas. Melipasto. Claro, es con pasiflora para relajarse. Y después dice, ¿de qué país cada quien son ustedes? ¿Cómo de qué país? Somos todos chilenos, pues Marlo. Oiga, pues coño, ¿cómo usted está diciendo eso, chico? Maldito como a Mieldy. ¿Cómo usted me ha dicho eso, vaina? Pinga. Miren, estaba revisando los datos y solamente en seis comunas ganó el apruebo. Adivinen qué comunas no podía faltar. ¡Niñóa! Ñuñóa, pues Ñuñóa ganó con un 50,41. Apretéito, apretéito. Pero Ñuñóa ganó el apruebo. ¿Es Maipú también o no? Ganó en Isla de Pascua, en Juan Fernández, en Maipú, en Los Espejos. Y ahí está. Pare de contar. ¿Pero qué dice ahí, Marlo? Chúpame un huevo. ¡Oh! Tráigamelo. Hoy, esta capital ya es medianoche. Se está subiendo de todo. Lo está subiendo de todo en esta capital de Simio Prime. Claro. Hoy no, en Los Espejos igual ganó el rechazo. Son pecas, los huevos. No, si no tenía por dónde. Pedro Aguirre Cerda ganó 54,85 contra un 45,15. Pero Pedro Aguirre Cerda roja, 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 po. Pero ahí ya, si te das cuenta, ahí, están ahí. No, no, no un 70, ni un 60, es 50 y tanto. Pero bueno, a mí lo que me sorprendió mucho, de verdad, así, me sorprendió, es Loprado. Porque Loprado, Loprado es ultra mega rojo. O sea, siempre ha sido rojo y ganó el rechazo 50,32. Ganamos como por 470 votos ganamos. Cuatro, Loprado, Loprado. Guau. Oiga, muchachos, miren. Guau. Se nos fue, profe. Guau, se nos fue. Uy, qué buena. Oye, aquí siguen los comentarios ahí. Marlo, Marlo. Oye, te aprendí a Marlo. ¿Qué más dice? Te voy a mandar en una bolsa Eso es para el profe, Marlo Escríbenos al Whatsapp Marlo, escríbenos al Whatsapp Y ahí te vamos a mandar todos los datos del profe Porque ya tiene Este es mejor que el otro fan número uno Ahí está nuestro Whatsapp, Marlo Para que también nos puedas escribir Nos sigas ahí Aquí en nuestra radio.fm.cl Porque este programa Ya después de estas votaciones vamos a tener que repensarlo Si no, para esta temporada próxima Hacer estas cosas en vivo de vez en cuando Porque está muy entretenido, muchachos Oigan, muchachos, díganme, profe Es que a lo mejor es lo mismo Pero llevamos una hora cuarenta y cinco Y el Spotify No nos aguanta más de dos horas, les digo al tiro Ah, bueno Le aviso con anticipación Que esto se tiene que cortar luego Ah, yo pensé que mi Finter no lo aguantaba tanto No, no, aparte, aparte Aparte Bueno, hagamos una cosa Sigamos, sigamos Salgamos al aire por Ah, dame tu número Pero ahí le dimos Marlo, ahí le dimos al Whatsapp Y ahí yo le doy los números Ay, mándalo al Whatsapp aquí Que me está llegando ya Oye, hagamos una cosa Salgamos Salgamos de Despidámonos Y sigamos aquí en Facebook Si quieren, ustedes El programa de ustedes Chuta, mira Cuesta, cuesta la verdad Es que tenés buen estado físico Que está yo, o sea Vea lo que escribe Marlo Porque la gente que nos está escuchando Y nos va a escuchar en Spotify No, no va a ser Es Benjamín y dice ¿Y usted, profe, aguanta dos horas? Bueno, yo lo voy a apelar al profe Y por ahí supe que le decían El hombre del minuto No sé, tío, porque está vigente O por otras cosas No, pero mira Yo la última vez que leí con una mina Le dije Placa, vamos Te voy a Te voy a aguantar Más de un minuto Y la placa me dice Ya, ¿y por qué tanto? Y le digo No, la verdad es que No sé qué hacer los otros 30 segundos Así que Aquí el abuelo dice Mira, si el cáncer era una hora Sería el hombre más feliz también Así que Claro Pero no, vamos a una hora 46 Y es duro esto Es duro, es duro Sí, es duro Si quieren, despidámonos Despidámonos de Spotify Cerremos el programa Y sigamos aquí por Sigamos por WhatsApp Que está muy entretenido Ya pues Don Station Bueno, ya entonces Despedimos el programa por Spotify Y gracias a toda la gente que nos siguió Que nos vio Por Este link Por esta Transmisión Ya Y nos encontramos entonces Por ¿Dónde no, Paco? Por Facebook Aquí Por esto mismo Aquí vamos a seguir Vamos a hacer una pequeña pausita Para que el profe vaya a hacer sus necesidades Y todas sus cositas Sigan ahí Comentando ¿Qué dice? Son las 10.06 Abuelo Y aquí Acaso A las 12.06 De la noche Sí Tiene que tener El profe ya se tiene que ir a acostar Está cansado Ya se tiene que poner el charlón en las piernas Claro Me tengo que ir a cambiar la placa No sé, no sé, Mara Que vamos a seguir Vamos a seguir Y me da Tenemos que cortar la transmisión Ahí en la radio Y la transmisión por Spotify Y nosotros seguimos Y el profe tiene que ir al baño Tiene que ya Ya sabe Exacto Así que una voz Muchas gracias por haber escuchado Y nos vemos Vamos Vamos Chau 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 Esto fue En 12 de la noche 8 minutos Fue presentado por Roland Nos fuimos del aire Claro Sí La transmisión de Facebook Nos fuimos de Facebook Exactamente Este es el after Exactamente Exactamente Oiga Ya me hemos aguantado tanto Sí Sí Nos hemos aguantado tanto en su vida Uff Vieres tú como estoy ya Sí Yo te he hecho nada Por la misma Por la misma Sí Para que ando con cosas Oigan Yo quería darle Algunas noticias frescas Que ya Que están llegando Eso Y que se están Sabiendo de Todo lo que va a pasar mañana Bueno yo Creo que la vamos a interiorizar Un poquito más Con el profe mañana Pero Dice Amplio margen De la victoria Del rechazo Deja en posición Muy adversa Boric A solo 6 meses De su mandato Y También acá Dice que A consecuencia De la derrota Avasalladora Chile vamos No acudirá A la reunión De la moneda A la cual Habría sido invitada Por Boric Para iniciar Formalmente Conversaciones Con el objetivo De seguir El proceso Constitucional O sea Le hicieron La mansa Tapa Dicen que Los güeyes Van a dejar pasar Un tiempito Y después Van a ver Y lo otro Es que Habría un cambio De gabinete De 5 ministros Mínimo Entre esos Estaría Giorgito Y estaría La isquia Que ya Prácticamente Estaría Confirmado A miércoles Se fue Se fue Se fue Nomás Y lo otro Abuelas Que se hicieron No tengo idea Que se hicieron Los otros abuelos Marlos No tengo idea No estamos Seguimos todos Aquí O estoico Aquí estamos Exactamente Estoico Estamos ahí Estamos Estamos por Facebook No estamos Por la transmisión Oficial Lo puedes estar Viendo Pero no escuchando Ya sigue Otra transmisión Paralela En .fm.c Seguimos con La capital de los Sino Esta prime Especial Ahí En paralelo Lo que pregunto Es si me auspicia El agua Las carmelitas Que tomo tanto La verdad La pregunta es clara Aquí dice A ver Profe Pregunta Mi vieja Si te auspicia Con el agüita De las carmelitas ¿Te la tomáis tanta? No No sé Si te tomáis A la vieja O te tomáis El agüita No lo sé No Aprende a leer Hombre A ver Te gusta De dislexia Pero Willy Eres chileno Sí Dice Profe Pregunta Mi vieja Si te auspicia El agua De las carmelitas Que tomáis tanto Claro Ah bueno Ah ya Es distinto eso Sí ¿Tienes hija Que me regales El número? Te preguntan Paco Ahí Ah me pregúntan Sí Yo tengo Yo tengo Dos hijas Pero no puedo Dar el número Si sería Buen yerno ¿Quién? ¿Yo o el profe? ¿Quién sería Buen yerno? El El Oye Que hueón que tiene que ofrecer la lectora como el culo Pero como tan hueón Oye Estaba transmitiendo desde la mañana Pues hueón ¿Quién sería buen yerno? El profe No No sé Mi hija está en las dos pololeando No puedo decir nada No puedo hablar por ella Ah ya Bueno ya Perdón Los instrucí Habría cambio de gabinete Ya Sí Potente Sí bueno Oiga también Escribe Tana Bolsonaro En Twitter Dice Hoy perdió la comisión constituyente Que se perdió la gran oportunidad Y además Se perdieron recursos económicos Junto al gobierno del presidente Boric Tana Bolsonaro Entiendo que es la No sé si la hija O la esposa de Bolsonaro Puede ser ¿Qué opinan ustedes Que haya salido Cast Hablando Al final ya De esta votación Tuvo Digamos ¿Fue correcto que lo haya hecho? Estaba así Estaba así Estaba así el hueón Ahí como Quería puro hablar Quería puro salir Sí Tenía incontinencia No Y quería puro salir Para decirle así como Te lo dije Así como Pa Toma Te paseo Es que para qué andamos jugando Nosotros Igualmente Cuando empezó la insurrección Dijimos Espérate Que este que la lea Paco Pues ¿Esta o esta? La de los tres tristes tigres Sí Tres tristes trigres Tragaban un trigo En un trigal En tres tristes trastros Tragaban trigo Tres tristes tigres Está bien Está bien Es que me concentré Me concentré Y aquí dice Marlo dice Saque el cigarro pues No es cigarro Es un papo Claro Es un papo Es lo único que chupa el profe Aparte de alcohol Digamos Exacto Ya no sé que igual les pregunte Yo tenía una fotito atrás Que eran re buenas Unos memes Pero no No daba el acto Así que al final me tuve que llegar Con estas que están acá atrás De celebración igual Pero No, está buena esa Pues profe Tenía otra de buena Aparece las banderas chilenas Nuestra Nuestra bandera chilena Ya después en el podcast Vamos a estar comentando Los mejores memes Y todo Lo más Sabroso Digamos Oh porque fue En verdad Un paseo Lo de un día En verdad Están contentos Están lindos Porque Mira No tenía miedo De perder Tenía miedo De que nos pudieran robar Pero con lo abrumadora Que fue la votación No hay servil que aguante Les sacamos La plurichucha Literalmente Les sacamos La plurichucha Exactamente Y fue hermoso Oye vieron A todos estos Vieron al pelado Hablando de plurichucha Me acordé de la convención Vieron al pelado Baden que se escapó Ahí De los periodistas No ¿Quién fue a votar? Fue a votar En Melipilla Y lo persiguieron Lo persiguieron Desde la Desde el lugar de votación Como un kilómetro En Melipilla Y perdió su silla Y alcanzó a correr Claro Parece entrenada Por le dicen Profe Oiga ¿Ustedes estarían dispuestos A pagar el precio justo Nomás? Por verle la cara A Stingo Al pelado A Ades A Atria En este momento Yo pagaría Lo que fuera Por verlo ¿Eh? ¿No solamente El precio justo? Puta Dar la cuestión Y sea No a mi me importa Una raja Son hueones Que se den a la misma No han salido A dar declaraciones Como tal No yo creo Que todavía Yo creo que todavía Están en el baño Cacaera los hueones Yo creo Yo creo que quedaron Con el poto Con boquera Porque Igual que decía Lale Valle Oye Me voy de Chile Estos hueones Ya no quieren Hacer en Chile ¿Y para dónde Están ahí? ¿Usted cree que Los van a recibir En Estados Unidos Estos hueones? No, no, no Si en Estados Unidos No los van a recibir El tema que No lo Aquí en Chile Los van a Hueón Los van a Solamente el 38% De la población Lo acepta Y es regañadiente El resto El resto No lo aceptamos Y la patada en la raja Verlo en la calle Los van a escupir No los van a pescar Si eso va a ser Lo real Es que fue tan grande La patada en la raja Fue tan grande ¿Eh? Así como nos dolió En el plebiscito De entrada A nosotros Ya que quedamos Con el zapato Entubado Ahora les tocó A ellos Ahora Sintieron nuestro zapato Cuero de conejo Si ¿Viste lo que Lees lo que dice Marlola ¿No? Eso es lo que pagaría ella 10 ¿Es todo caso? Si No, yo acá La verdad Yo pagaría más Creo Porque Ven la cara De Esa cara De desesperación Esa cara De Por todo lo que hemos peleado No No funciona Se está yendo a la cresta O que sería hermoso Miren Les voy a Leer un poquito Lo que aconteció En el Contexto De Interior En la más íntima En la moneda Entre la moneda El comando de la prueba Y todo eso ¿Ya? Decía ya Al caer en la tarde Hubo señales De lo que se venía Que era complejo Más temprano Se habían instalado Torres de sonido En la puerta de palacio Que da a la plaza De la constitución Y había llegado Un camión Con infraestructura Metálica Que se usa Para levantar escenarios Una versión Indica que estaba Todo preparado Para una intervención De Boric Una vez conocido El triunfo De la prueba Pero las torres Se desarmaron Pasadas las 17 horas Y el camión Y su carga Se retiraron Varias veces Se vio a la ministra Iskia Sitches Cruzar desde la oficina Hacia el ala presidencial Su rostro Reflejaba La preocupación Que a esa hora Ya era generalizada En la sede de gobierno El resto de los ministros Siguió los resultados Por televisión Instalados en dos salones De la moneda En algún momento Se vio al ministro Giorgio Jackson Junto al ministro De obras públicas Juan Carlos García Conversando con rostros Sepultorios En el patio De las camellias Cerca de las 19 horas Y por los ventanales Que dan al patio De los naranjos Se vio al presidente Hablando por teléfono Caminaba y recorría Los pasillos Mientras lo hacía Más tarde Trascendió Que llamó A los presidentes De los partidos De Chile Vamos Para invitarlos A una reunión En la moneda En la cual ya Se sabe Quién hicieron la tapa Oye Ahora los patios Se van a ver Los patios De los callados Los patios De los tristes Claro Pero entonces El gobierno salía Sabía a las 5 de la tarde Ya que había perdido Sí Ya sabía A las 5 de la tarde Ya que había perdido Wow Bueno yo recibí Yo recibí un tweet De Ah y tú también Lo recibiste Pues salió en el grupo Que estamos justo Profe En el grupo De Paco Que había un abogado Connotado Que asesora Al gobierno Que ya Había Estaba diciendo Que fuimos buenos Sí ¿Cómo fue Te quiere Y necesita No Ahora saben Que el país No quiere Una hueá Así No Pero ahora Decimos que somos Todos hueones ¿Cachaste lo que Te dio la Ale Valle? Triunfó La mentira Pero si yo les dije Profe Ese va a ser el discurso Mañana Para todos los hueones Radicales Y todos los hueones Extremistas Que ganó La campaña del terror Que ganó El extremismo Y toda la hueá Claro Entonces Hay que esperar Esas declaraciones Sobre todo De Ale Valle Sobre todo Ahora Distingo Y todo eso Para más Lo que pone acá Que el dólar O sea No sea pinche O sea Que nosotros Tenemos más reales Que Nicaragua No hueón Aquí somos todos pobres Claro Somos más pobres Que una rata Exacto Así que No No tenemos Tantos Tantos reales Oiga Y si leemos En lenguaje inclusivo Perdieron todos Qué pena más grande ¿Cómo sería Profe? Como mi moto alpina Derramante Claro Buena esa De Benjamín La Ale Valle La Ale Valle La vio pelúa Con la intelectual Claro Y dijo que se iba del país Y se ganaba el rechazo Ah Dijo Sí Lo vimos Pero ¿Y se ven A qué país irá Muchachos A Corea del Norte? Capaz A esos países Con grandes democracias Corea del Norte Venezuela Nicaragua Nicaragua Cuba Esos paraísos Socialistas Porque aquí están Un infierno capitalista ¿Para qué andamos con cosas? Claro Lamentablemente De ahí Hará su programa Los que sobran O los que nos fuimos Se llamar ahora Claro En todo caso ¿Y si irá con el marido O si irá sola? ¿Ve que el marido No trabaja? Ah No te creo No Si es verdad El marido No juega Ella Tiene un acuerdo Con el marido Que el marido Se queda en la casa Cuidando a los cabros El chico Y ella sale a trabajar Y lleva la plata El marido Es un hueón Que es como la Es como la mina De la relación ¿Qué clase Parivete es? Una clase Una hueón Así Es una hueón Pero por último El parivete No sé El hueón Se mueve Como un bendejoya Así que bueno Veamos mañana Que ya acontece Con todo esto Oiga muchachos Ya llevamos dos horas Tres minutos De esta transmisión Bueno Ya muchachos Dejémoslo hasta aquí ¿Les parece? Ha sido bueno Ha sido bueno Compartir Ha sido bueno Compartir con la gente Que también nos está Escuchando En este capital De los simios prime Que Ha sido En mucho tiempo Ha sido de alegría ¿Cómo? 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 Lo hemos festejado La alegría ya vino Chile La alegría ya vino Yo todavía me acuerdo Cuando Station Estaba A prueba o rechazo La otra vez ¿Cómo estaba De emputecido Ese hombre? Ay, ay, ay Ahora estoy más relajado Profe Oye, ¿cómo esto? Se venden enchiladas De lagarto Y no me las compra No me las compra De lagarto Yo creo que son términos Muy Nicaragüense Y rima Exacto Y como la rima Está temprano Que se van a dormir Pero mi amor Acá es domingo Y doce de la noche Aquí son las doce Las cero horas Con veintitrés minutos Hemos festejado Harto Yo he estado Desde las Ocho y media Transmitiendo De hecho En distintos programas De la radio Y bueno Con estos dos compadres Feliz de transmitir Y pasarlo también En esta capital De los simios prime Y que bueno Que estén compartiendo Ustedes con nosotros O sea Los que nos están viendo Y escuchando A lo que me refiero Y obviamente Compartir con aquí Con Los voy a poner A mi derecha Y a mi extrema derecha Bueno, aquí Claro Ahí A mi derecha Y a mi extrema derecha Exacto Oiga Que sepa más Lo que aquí No tenemos Un Alberto Fernández Quede feriado ¿Ya? Si hubiesen apuntado Con una pistola de agua Lirina por último Mañana tendríamos feriado No tendríamos a trabajar Oh, eso Pero mañana es día laboral Si, el jueves Lo alcanzamos a tocar Pero no alcanzamos a cachar Que era Que era todo Mula, po Claro Igual parecía Tonguelia Si, si Igual te era Dice Benjamín Buen programa Sufrí con Con la votación presidencial Y ahora festejamos este día Se le agradece No, se agradece Muchas gracias Benjamín Buen abrazo Pasen buenas noches Los invito Que me acompañen Oye, muchachos También, pues Sí, voy Muchas gracias Oye, que bueno haber festejado Con ustedes Haber compartido Esta capital de los Cines Prime Aquí en .fm.cl Sabiendo del plebiscito Y con todos los que nos estuvieron Acompañando también A través de las redes sociales Muchas gracias También Gracias a todos los que nos vieron Que nos acompañaron Comentaron ahí Los chiquillos Estuvo entretenido Y Vamos Chile ¿Verdad? Que ganamos Y a los comunistas Que lo degusten con Merken Exactamente Un abrazo muchachos Cuídense mucho Y nos estamos encontrando En la próxima capital De los Cines Prime Chao, chao Chao, chao Que estén bien Buenas noches